El sindicato controla el ferrocarril. El sindicato ha tomado la línea. Y nosotros no cobramos billete a los que vienen a luchar contra los fascistas. Talimos del vagón con la gota de sudor, dejaron demasiado alta la calefacción. La megafonía suena mucho más que el altavoz, y eso que somos dos, pulsando el diafragma pa' no quedarnos sin voz. Nosotros no somos tu rollo con 10 y 11 una vez más, ya ni buscamos conciertos pero no dejan de llamar. Cuando se enterarán, no quiero una industrial, no nos llames pa' tu evento, sabemos que esto es mesial. La enuncia fría como el hielo, la autogestión está candente y ya nada la para. La grabadora funde con el fuego de los trotes que le pego. Cuando saliste ver más grande, se derrite con la lava. Ve en mi cara alguna cosa rara, ves algo que te gusta o algo que te desagrada. De solo lo que tienes, ver vagones a diario, parezco el becario. Y decidimos ir del vagón al escenario. Trabajo diario, sin intermediario, que vengan a sacar que el vagón será mi radio. Sin itinerario, nuestro santuario, me vamos a restar. Del vagón al escenario, trabajo diario, sin intermediario, que vengan a sacar que el vagón será mi radio. Sin itinerario, nuestro santuario, me vamos a restar. Yo salí de la gran ciudad, con la mochila llena, cosa que debía llevar. Arropada por mi doy, atada por mi certidumbre. Con mi piel amiga Arianna hasta la cumbre. Kilómetro pasado, proyectos encontrados. El escudo transformado, la cojeción palpamos. Activamente consciente, de mi presión contribuyente. Arraigada al bosque y a su residente. Sigo caminando, raíces encontrando, personas arrolladas por la lucha de poder. Humanos arrogantes, un estado transformante. Miran para adentro y se vuelven a perder. Yo me fui para no volver. Atúzalo de los patrones que vi una y otra vez. Y se repiten, insisten, persisten, te persiguen, no lo ves. La niña nace en la fuerza, nunca será el revés. En el centro social, volveremos a estar. En cada escenario, desmontando la ciudad. Abre los ojos, cuestionatelo todo. Fórmate a tu mente, hazlo a tu modo. Nosotras no montamos nuestros bolos, aunque a veces estemos solos. No tiramos la toalla, la reciclamos. El lucho está en los coros, ni en la tele, ni en la radio. No somos tu tipo, pero sonamos en tu patio. Nos han ofrecido un contrato, nos han ofrecido. Pa' representarnos, pa' ir a la tele o a un programa de radio. ¿Y qué quieres que te diga? Prefiero mil veces lo autogestionado. Nosotras no tenemos tabla, tenemos vagones a la espalda. Y tu sonrisa me respalda. Somos adictas a la sensación que provoca cantar en los trenes. Y que nos clave tu espalda. Del vagón al escenario, trabajo diario, sin intermediario. Que vengan a sacar, que el vagón será mi radio. Sin itinerario, nuestro santuario, le vamos a rezar. Del vagón al escenario, trabajo diario, sin intermediario. Que vengan a sacar, que el vagón será mi radio. Sin itinerario, nuestro santuario, le vamos a rezar. La autogestión empieza por uno mismo. Gestiono mi emoción, comprendo mi abismo. Comparto mis miedos, reconozco a si milo. Aprovecho la pasión que me encontré en el camino.